¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos informándoles sobre lo que fue este campamento antiimperialista aquí en la provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar testimonios de algunos de los participantes en este campamento. Allí también intervinieron, como les dijimos, compañeros de Latinoamérica y fue muy escuchado y con mucha emoción el relato que hizo un compañero de Haití sobre la situación que está viviendo su pueblo, sobre todo a partir de la invasión por parte de las tropas de las Naciones Unidas, la MINUSTA. Vamos a escuchar los testimonios. El imperialismo tiene puntos fuertes y puntos débiles en nuestra religión. Paralógicamente, uno de los puntos débiles que tienen es Haití, a pesar de haber transformado a nuestro país desde la primera ocupación militar norteamericana en 1915, 1934, en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Sin embargo, es un punto débile. ¿Por qué es un punto débile? Yo les salto una. Las clases dominantes haitianas son clases parasitarias, débiles, que no pueden ni siquiera ganar elecciones. Hay magros, hay magros, hay magros diferente, pero no ganan compañeros. No, 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 yo les aseguro los magros. Ayer yo decía a los compañeros, yo desafío a todos en el mundo. nosotros que organizan elecciones libias yo pongo un perro que dice antiimperialista, anticapitalista y que la derecha haitiana proponga cualquiera gana el rey entonces por eso nosotros solemos decir que nos manden a lo malcri y a lo toro allá los derrotamos compañeros es por eso la presencia de la ministra por eso yo decía luchar ponga la ministra y nosotros no nos queda otra cosa compañeros no pedimos a nadie que vaya a pelear en un lugar nuestro pero que traten de ayudarnos a que sus gobiernos retinen sus trocas porque nosotros también creemos que se agotó el tiempo de la acumulación en las institucionalidades que hemos sabido conseguir si no se vuelve recomponer el sujeto constituyente si no vuelve a haber un pueblo organizado en la calle movilizado si no vuelve a haber un soporte en la lucha en la organización popular es imposible evitar el poder fáctico que actúa todos los días existe una dictadura del poder fáctico que todos los días cuando tiene que comprar un político lo compra cuando tiene que comprar un juez lo compra cuando tiene que comprar un policía lo compra y si no lo rompe por eso también creemos que es indispensable caminar a un proceso de unidad y eso implicaría sentarnos a pensar como es el camino para llegar a ese proceso de unidad que insisto no es con síntesis una resistencia tanto por parte del gobierno la fuerza armada nacional bolivariana como por parte del pueblo que sigue en la busca de construir el socialismo bolivariano un poco están los dos tiempos el de la resistencia y el de la construcción del proyecto estratégico en la construcción del proyecto estratégico creo que cuando Chávez se va deja la claridad de que el epicentro de eso tiene que estar en el proceso comunal que tiene que ver un poco con la forma en como se deconstruye o se destruye el Estado burgués y se construye una nueva institucionalidad con dos pilares fuertes que es el autogobierno el autocontrol y la conformación de un gobierno del pueblo organizado sobre su territorio que tiene que poner fin a la estructura del Estado tal y como lo conocemos ese es un proceso de acumulación cuando empieza el 2013 hay 10 comunas registradas en la actualidad hay 1265 más o menos ahí podríamos decir que está la vanguardia del pueblo venezolano chavista y una apuesta muy fuerte por parte de Nicolás Maduro de incentivar ese crecimiento a pensar cuáles son los puentes entre un poder instituido como es el suyo como presidente a la cabeza del Estado y un nuevo poder que es el poder constituyente que conforma su propio gobierno creo que lo interesante es el debate que plantea Chávez que plantea la revolución que tiene que ver con cómo debatimos el poder cómo debatimos el vínculo entre el Estado y un pueblo que se organiza que está destinado por el proyecto a terminar con el sistema capitalista y un poco la novedad de la apuesta o de la propuesta bolivariana que creo permite pensar cómo abordar algunos nudos estratégicos que debatimos y digo en particular este porque es muy interesante ver por ejemplo permanentemente cómo Chávez llamaba a la organización popular llamaba a la formación política llamaba a construir un socialismo y que desde el Estado se impulsen determinadas líneas de tensión que permitan la pérdida del poder estatal eso indudablemente es complejo genera las tensiones que vivimos hoy pero es un poco la apuesta y ahí está creo yo el corazón de la revolución y tal vez el corazón de cómo pensar en enfrentar a la derecha y a la burguesía la oligarquía y el imperialismo que es un poco la tríada que decidió la violencia contra la revolución rechazamos y acompañamos la convocatoria que realizó la embajada de Venezuela tanto en Colombia como acá en Argentina las incursiones del paramilitarismo colombiano que está extendiéndose y continentalizándose lamentablemente y los ataques hacia el proceso bolivariano y revolucionario que se viene adelantando en Venezuela recordar que la lucha por la paz en Colombia es una lucha histórica de más de 50 años donde los movimientos sociales y populares nos hemos articulado y nos hemos abanderado de la lucha por la paz porque hemos sido las víctimas de este conflicto social, político y económico impulsado por el poder político nacional y transnacional Hace poco tiempo hubo el foro de Colombia en Uruguay donde estuvo el expresidente José Mujica y yo me parece que cuando hay compañeros de otros lugares y no conocen la realidad de la política uruguaya verdaderamente considerarán que estamos en un proceso revolucionario igual no por el estilo y sin embargo totalmente como dijo el compañero Abella también estamos muy parcializados y divididos ya que el gobierno ha sido muy inteligente y a partir del año 2010 ha empezado una ofensiva por ejemplo con el sindicato en el cual yo pertenezco y en ese momento era el presidente decretando un decreto de esencialidad en la cual quebró todos los derechos de los trabajadores y llamó a los militares a hacer las tareas de los municipales o sea llamó rompehuelgas para quebrar la lucha de los trabajadores y así sucesivamente en el año 2013 hubo una señora jueza donde llevaba mucha cantidad de causas de los derechos humanos la sacaron muy hábilmente la sacaron hubo un movimiento donde tuvimos varios compañeros incluyendo al compañero Zavalsa que les habla donde fuimos a protestar por la sacada de la jueza María Lamota concretamente y fuimos procesados todos los compañeros que estábamos ahí o los más identificados por las luchas populares y hubo ahí una ofensiva ahora hace poco tiempo atrás nosotros apelamos esa definición judicial y bueno como era inconstitucional porque era un decreto de antes de la dictadura quedamos libres más allá de la apelación de los jueces también en ese gobierno de José Mujica los compañeros me pueden decir si yo falto a la verdad se ha vendido a los extranjeros la mayor cantidad de tierra más allá que esa esa política que decía el movimiento de liberación nacional que en algún momento tuvo José Mujica Cordano planteaba la reforma agraria él ha sido en el gobierno de él se ha vendido la mayor cantidad de tierra nosotros creemos que la posibilidad de plenumpleo ya no es posible en el capitalismo actual en este capitalismo que ha pasado de ser de desarrollo industrial a ser un capitalismo estrictamente financiero nosotros vemos ahí que la sociedad industrial ya no vuelve que la etapa actual del capitalismo no va a ir para atrás se va a profundizar la producción que sigue generando el sistema la capacidad de trabajo que sigue generando el sistema cada vez es menor en términos de lo que nosotros denominamos el empleo formal ¿no? y lo que sí sucede y lo que sí genera este sistema es una gran cantidad de compañeros excluidos del aparato formal y que nosotros pensamos que ahí hay un sujeto importante a organizar en esta discusión en la que pensamos la importancia de discutir el sujeto revolucionario y el sujeto de la transformación y la estrategia ¿no? Por eso en términos estratégicos los pueblos de América Latina estamos en un momento de ofensiva estratégica resistiendo los ataques pero en términos de ofensiva los pueblos estamos caminando por eso que nos parece tan importante poder avanzar en estos acuerdos de mirada para construir esa mirada común sobre a qué enemigo nos estamos enfrentando porque todos queremos ese mundo socialista ese mundo igualitario ese mundo con justicia social y todas las identidades que les ponemos nombres pero es importante para caminar en la unidad poder ponernos de acuerdo en cuál es el enemigo y cuál es el doble carácter que tiene este enemigo al cual nos enfrentamos en América Latina bueno, pero a partir del 2008 hay un intento del imperialismo por retomar la ofensiva entonces Honduras en primer lugar donde sacan a un gobierno que se declaraba del alba que no era precisamente un gobierno socialista que mucho menos Lugo en Paraguay el conflicto del campo en Argentina el citado ejemplo de Bolivia de la media luna toda la reacción al proceso boliviano o sea se empieza a configurar una contraofensiva que tienen estas manifestaciones y la muerte de Chávez creemos que es un punto importante que significa la pérdida de un liderazgo continental que se había instalado muy claramente en la primera mitad en la primera década del siglo XXI es un dato importante es un debate que hay que hacer porque está relacionado con la cuestión del liderazgo y los procesos políticos sociales ese rol central de pedagogo del pueblo ¿no? se perdió lo perdimos todos todos y todas es que tenemos que empezar a ver la manera de cómo construimos una organización o una articulación o una herramienta que nos permita articular esta política imperialista que nosotros llevamos como concepto que hoy en nuestra acción cotidiana quizás se refleja más en la solidaridad con acciones a los pueblos que están digamos luchando en el caso de Colombia directamente digamos las garras del imperialismo más cruel en nuestro continente o que están en Venezuela luchando directamente en un proceso de avanzada hace muchísimo tiempo para cambiar las condiciones de vida de la población etcétera etcétera en ambos ejemplos la articulación continental hasta ahora lo que venimos logrando que es muy valioso pero que no alcanza para nosotros es esto salimos de encuentros regionales y de encuentros de articulaciones con una agenda muy grande de actividades para hacer en solidaridad con una fecha donde solidaría con eso una fecha de solidaridad con aquel pero nos va a faltar empezar a construir a partir de ahora como en la estrategia común de la lucha contra el imperialismo construimos una correlación de fuerzas al interior de nuestros propios países dependiendo de la situación de cada uno de los países para poder luchar en el mismo sentido a nivel regional nos parece que tenemos que complejizar la lectura del antiimperialismo está claro el antiimperialismo yanqui hasta incluso es fácil figurarlo en el gobierno estadounidense en la propia construcción del estado yanqui ahora nos parece que hay que complejizarlo más y que la lucha tiene que ser contra el gobierno yanqui pero también tiene que ser contra los multinacionales contra Chevron contra Monsanto contra Cargill contra las mineras que vienen haciendo mierda a la cordillera contra Canadá y también algo que nosotros entendemos que venimos trabajando poco las organizaciones principalmente haciendo la autocrítica y recordamos los 10 años contra la Alca y toda la lucha que fuimos dando los pueblos para llegar a lo que fue la cumbre del Mar del Plata bueno se viene discutiendo un posible tratado Mercosur Unión Europea que en muchos de los casos es peor que el propio acuerdo de lo que fue el Alca en el 2005 y nos parece que es importante que como organizaciones populares podamos también por lo menos entrar a debatir eso y ver cómo vamos a dar la disputa contra ese posible tratado que se firme entre el Mercosur y la Unión Europea